Bueno, pero compañero, ¿qué haces ahí? He parado Mira, Willy, estoy ahora mismo pensando como nos lo vamos a montar para poder llegar al sitio que tenemos que llegar, AK-47 ¿Sabes qué? Me ha aficionado mucho al AK-47, eh Digo yo que es la mejor, es la mejor ¿Y sabes qué? De hecho, he disparado en la vida real solo que no tengo pruebas de ello porque no me han pasado los videos todavía desde hace 3 meses ¿Sabes quién también la disparo, no? Yo, vamos, y yo sí que subí el video ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde es? Lo tengo yo, lo tengo yo guardado, así que es verdad No, no, claro que lo tienes guardado, así es que pasar, de hecho Pero bueno, hoy vamos a jugar el episodio final, hemos jugado la parte 4, la cual ha sido una locura, o sea parecía que habíamos acabado, pero luego no o sea, nos han dado gatos por libre, pero ¿Lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? Estamos jugando, por cierto, una dificultad difícil, eh ¿Sí? Sí, 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 la anterior y esta ha sido una dificultad difícil Por eso venían tantos zombies, yo no sé si venían como mil zombies, eh, fue una maldita burrada Sí, 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 sí Una vez, pero en total, vaya Un cubito, un cubito, un cubito, un cubito Uff, chaval, como lo he esquivado, ¿no? Vamos, Willy, lo veas, hoy están para ti los cubitos, eh Sí, 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 están Vamos, entonces esta va a ser la batalla final O sea, que no sé cómo va a ser, ojo ¡No, tío! Justo salto eso y me come este tío, es que me estampan contra la pared, tío Uff Aquí lo liasteo, aquí, macho Es lo que tienes que jugar en difícil, compañero A ver, salta Baja por la escalea, Willy, que te haces daño Sí, sí, ya lo sé ¿Qué vas a saber? Las escaleras están para algo Tú, 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 por la espalda, escucha, no había piñas A ver, mira, Luis, cómo va Sí, Luis fue un poco tocado, ¿no? ¡Oh, Luis! ¡Mira, Luis! ¡Mira lo que tiene arriba, Luis! ¡Oh, Luis! ¡Solo caen galabres! ¡Oh, bueno, Luis! ¡Bueno, Luis! ¡Luis, Luis! ¡Pero vamos! ¡Luis selección! Sí, es que te he dicho yo desde un principio que este tío valía, Willy Este tío valía, yo se lo veía en la gorra ¿En Ask Ketchup de Pueblo Paleta? De Pueblo Paleta, efectivamente Uff Me he puesto nervioso y empiezo a disparar A ver Tú escucha, Willy, aquí hay que tener cuidado, eh Aquí lo tengo, tranquilo Responde a la radio, responde, Willy Voy a responder Responde, respondo Ojo, ojo Ahora me cuentas que dice Hombre, al fin, al fin algo de tal Vale, tenemos que pillar gas para que vaya al generador Y para poder salir de aquí Find gas and bring them here Vale, hay que buscar de esto de gas que nos salen aquí Y llevarlas al generador para que funcione, Willy Vale, hay buena forma de abrir las puertas o como Eh, vamos por aquí Supongo que esta se podrá abrir, ¿no? Wtf ¿Me supones mal? Yo creo que se van a abrir ahora Ahora, ahora Esta, esta se puede Lol, pero esta no vale parar Find gas Ahora, 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 ahora Encuentra gas y no sé qué ¿Se han abierto o no? Eh, no A ver si se puede abrir ahora No Ah, sí, sí, se puede abrir Madre mía, tú Este tío, pobrecillo Vale, Willy Aquí tenemos piñas, eh Vale, yo estoy aquí fuera Oh, mira ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué se escucha por ahí? Pues que va a venir peña Es decir, tenemos que hacer lo que sea lo más rápido posible Vale, vale Pillo la primera Hay que llevarla, hay que llevarla Cúbreme Vale, vale, vale Cúbreme, cúbreme Pues si te ha salvado toda la vida, compañero Pues si te ha salvado toda la vida, compañero Pues si estaba metiendo la gasolina, compañero Vale, perfecto Primera cuesta A ver, tengo una idea A lo mejor es engañar un poco al mapa, ¿vale? Y si cogemos todos los bidones, los ponemos ahí, pero no los entregamos Sí, sí, los ponemos cerca sin entregarlos para que no vengan tantos Hombre, se va a hacer un poco a la triquiñuela, la verdad Ya, bueno, pero no sé, como quieras hacer tú la... sí Si ahí te parece bien lo hacemos No, 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 vamos a hacerlo como toca, vamos a hacerlo como toca, güey Si lo pasamos, lo pasamos como campeones Eso es verdad ¿Vale? Voy a poner el segundo, eh ¿Pero qué segundo? ¿No me estás cubriendo tú? ¿Que estoy poniendo yo el tercero? Sí, te estoy cubriendo Sí, estoy con Luis, tranquilo Madre mía, si estoy metiendo los bidonacos que se están flipando La que acaba de petar ahí... ¡OJO! 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 ¡Me engancha! ¡Luis, Luis! ¡Pero Luis! ¡Por favor! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis, tío! ¡Luis ya ha matado lo suficiente antes! Lo voy a coger de los pelos, tío, le voy a escupir Aquí arriba hay dos, eh Ah, no, sí, sí Sí que hay dos, tú, las tiro abajo, eh Una, venga Venga, venga, venga Perfecto Lo voy a metrallar con la ligera, wey ¿Cómo se entrega esto? No me lo puedo creer Vale, pillo una, eh Vale ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Que no sabía cómo se vertía la gasolina Entonces le he tirado sin querer una granada a uno Vale, fuera esto Eso ahí, que vayan a por ello He tirado piña, eh He tirado la piña fuera Vale Voy a coger este de aquí al lado Van a ir a por ella ¿Pongo gasolina? Pongo gasolina ¡Lo están reventando, tú! ¡Están reventando el generador! ¿En serio? No Sí, 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 sí Le meten al generador, eh Vale ¿Cuántos quedan? Eh, quedan dos Vale, este ya Vale, uno está aquí en la izquierda, tío Yo voy a por aquel, me lo voy a jugar, eh, Willy ¿Deberíamos ir juntos? Sí, sí, deberíamos ¿Dónde estás? Eh, voy a ir por el que has tirado tú Vale, vale, píllalo Voy para allá, eh Voy para allá No me parece que como empillo un charrier en alguno de estos No, 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 no Voy de camino, voy de camino Te cubro, te cubro desde aquí ¡Vamos! Vale, 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 vale ¡Vale! Madre mía, que sencillo esto, ¿no? Vale, vale ¡Ojo! ¡Se ha chocado contra el palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha chocado contra el palo! ¡Se ha chocado contra el palo! ¡Se ha chocado contra el palo, tú, el tío este! Vale, escucha, el último ¿Lo pillas tú? Vale Vale, venga, vamos Parece sencillo, ¿no? Parece fácil Pero a lo mejor ahora Cuando lo tenemos puesto Tenemos que esperarnos o algo así Y cubrirlo o alguna cosa de esas Y ya no será tan sencillo Y yo he gastado la piña que yo tenía, ¿sabes? Madre mía, empiezan a venir, empiezan a venir Yo voy a ir sin parar, eh En plan... En plan... Lo has quedado muy rápido Encuentra el gas y ponlo Vale Hala, nos vamos, acabo Vale, perfecto ¿Lleva el tren? No sé Si tienes una piña, yo la tiro abajo, eh, Willy No tengo piñas Tengo molotov, tengo molotov aquí Vale, espérate, espérate, espérate ¿Has visto? Encuentra un sitio para aguantar, ¿no? Sí Arriba la metralleta, ¿no? Sí, 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 vamos, vamos Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner aquí arriba? Vale, fuera el boomer este ¿Dónde? ¿Se van a aparecer por aquí o por dónde? No lo sé Vale, ahora Willy, el molotov ¿Dónde, por dónde? Primero el molotov y luego con la metralleta, eh No lo sé, espérate Espérate a que vengan y cuando vengan, tío, molotov Aquí, aquí atrás Tira el molotov atrás Ya está, ya está Ya está, ya está Tira el molotov atrás y con el otro cubre delante Ya está, ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Zowie, Zowie, Zowie ¿La están cubriendo a través de la pared? Se la han llevado, tío Se la han llevado, tío He salvado a los dos, no sé ni cómo Y como la ha petado ese molotov, ¿no? No, sí, 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 ha sido la clave Vamos Perfecto Yo cubro esta zona, eh Mira a alguien por delante Eh, ahora mismo sí Pero tengo aquí un compañero que es retrasado Vale Este tío me cago en todo Se ha puesto encima de la pared Se ha puesto encima, tío ¡Luis! Este tío maleta inútil Pues nada No puedo disparar Vale, 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 vale Cuidado, eh Madre mía, eso es lo que se ha llevado Sí, 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 sí Te ha quitado, salte de la pared ¿Eh, Willy? Vale, por detrás Por tu lado, por tu lado, por tu lado Que, que, que me han enganchado con la lengua esa, tío Un Enderman ¿Qué es eso? ¿Estoy embriado? ¡No, Willy, que sube! ¿Quién sube? Madre mía, todo lo que sube, baja ¡Ostros, bolón! ¡No! ¿Por qué a mí, macho? Esa por otro Que mi equipo encima se ha alargado aquí Que vendida, amigo Que vendido No puede ser Y me viene este ahora ¿Pero quién? Charger, tío, aquí abajo Menos mal que soy muy bueno ¿Pero dónde estáis? Y aquí abajo, tío Voy a subir, voy a subir ¿Te ha muerto el tank o no ha muerto? Aquí hay, aquí hay botiquines, eh Sí, 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 voy a curarme Uy, chaval Cómo se le estáis Cuál es difícil, eh Ahí te han pegado un bolón Ojo, un boomer ¿No ha parecido haber un boomer? Me ha parecido haber un boomer por aquí, eh Por detrás ¿Vienen más Willy la metralleta? Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Cuánto! ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo a la espalda, ojo a la espalda ¡Eh! Espera, 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 espera Un cubito, un cubito ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Ya está, ya está, ya está Le he metido, le he metido ¡Cuidado mientras! ¡Cuidado, no! ¡Venga, saludo! ¡Jajaja! O sea, hay dos vestidos y seis de abajo ¡No! Solo me queda el pico Abajo hay munición, abajo, justo debajo hay munición Me chuto, me chuto ¡Vale, vale! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Viene más de frente! ¡Frente! 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 ¡Se ha pillado! ¡No! ¡Una araña! ¡No! ¿Por dónde subo? ¡Quítamela, quítamela! ¡No puede ser! 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 ¡Aquí enfrente! ¡Aquí enfrente hay, eh! ¡Dios mío! ¡Que de piña, no! ¡Voy a morir! ¿Dónde está la munición? ¡Eh! Justo debajo donde estábamos ¡No! ¡Vale! ¡Ayuda, por favor! ¡Vale! ¡Una escopeta! ¡Fala! 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 ¡Madre mía! ¡Como me ha tirado aquí la lengua! ¡Con esto me apaño! ¡Con esto me apaño! ¡Ojo! 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 ¡No me lo creo, tío! ¡Vale! ¡Te haces con cubito sin querer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Sigue un container! ¡Fran! ¡Me está revetando! ¡Me está revetando! ¡Para a través de la chapa! ¡No puedo! ¡Madre mía! ¡Como me ha puesto! ¡Otro! 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 ¡Olo! 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 ¡Como te ha puesto, niño! ¡Venga, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de ahí! ¡Que hay otro aquí! ¡Que hay otro aquí! ¡Vantarle! ¡Yo lo estoy intentando, tío! Espérate que recargue la escopeta ¡Pero que me está pegando de golpes otro, Frank! ¡Que tengo que recargar la escopeta, macho! ¡Pero tío! ¡Me han revivido! ¡Que te pude a mí ahora! Pero si me había revivido delante... Lo primero que he visto, según me he levantado, ha sido dos puños ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido! ¡Curate que tiene botiquín! ¡Curate! Madre mía, necesitas un botiquín. Si caes una vez más, ¿no lo contarás? ¡No lo contarás, Willy! ¿Tú quieres contarlo a tus nietos o no? ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos para arriba, tú! ¡Vamos para arriba! ¡Otro! ¡Hay otro asuntario! ¡Hay otro asuntario! ¡Uy, chaval, qué guapos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡Franc, no lo contarás! ¡Franc! ¡No lo contaré! Me voy, 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 me vio de todo. Me meto adentro. Me han matado. ¿En serio? Sí. Willy, complétalo. ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? Se ha filado en el tren y me ha dejado abandonado ¿Pero qué me estás contando? No puedo creer No me lo estoy creyendo, tío He visto una por un lado ¡Y qué ponía de tu vida! ¡No, tío! ¿Esto qué es? ¡Tío, pero qué vendida, tío! ¡Fallecido, pero bueno, macho! ¿Pero esto qué es? Vamos a ver No me lo creo Bueno, en memoria tuya Ten en cuenta que en memoria tuya O sea Hemos completado la misión No quiero saber nada, tío Así que bueno, este ha sido El último episodio de la campaña Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Un saludo a todos! ¡Adiós!